En este video yo te voy a hablar de un error que puede arruinar el trabajo de tu iglesia en la web. En el proceso de evangelismo online, aprender tráfico online es algo sumamente importante, porque es justamente a través de eso que vas a lograr tener nuevos visitantes llegando a la iglesia todo fin de semana a través de los distintos medios sociales. Entonces, aprender tráfico online es súper importante. Y al hacerlo, para evangelizar en la web, como ya hablamos en otros videos, el proceso de evangelismo online no es simplemente subir un video predicando y ya está. No funciona así, es un proceso de comunicación muchísimo más eficiente, que da mucho más trabajo que hacer un upload de un video, pero a la vez te permite tener nuevos visitantes llegando a la iglesia todo fin de semana. Entonces, en este proceso, vos vas a hacer un evento presencial apuntado a tu voz de influencia, es decir, al público que vos te conectas con más facilidad. No es solamente un público que querés alcanzar, sino un público que podés alcanzar. Por ejemplo, gente que está atascada en la pornografía. Por ejemplo, gente que está endeudada. Por ejemplo, un evento sobre crianza de hijos. Por ejemplo, restauración matrimonial. Hay muchas parejas sin conversa que están a punto de divorciar, no quieren saber nada de Biblia ni siquiera de Dios, pero es un área donde ellos sufren. Entonces, la cosa es, vos vas a hacer un evento presencial apuntado a esta voz de influencia. Y para hacer este evento presencial, vas a necesitar que la gente se anote. Para que la gente se anote, vas a necesitar hacer anuncios pagados, ¿no? Para no estar dependiente y esclavo del alcance orgánico, que es mínimo, hoy en día es de un 3%, es nada, mínimo. Entonces, vas a necesitar una página de inscripción y hacer anuncios pagados. Pero, eso no es todo. Vos podés hacer todo ese trabajo, apuntar a una publicidad 10 puntos, preparar un evento excelente con una palabra perfecta. O sea, podés hacer todo el trabajo de casa, ¿no? El trabajo detrás de escena. Pero, si te arruina todo el trabajo de tráfico online, si cuando la gente va a la página para anotarse, tu página no tiene el certificado SSL. Rodolfo, ¿qué rayos es eso? Yo no quiero entrar en la parte más técnica para no aburrir a nadie, para que ustedes no se duerman. Pero, básicamente, el certificado SSL es un certificado que debería estar instalado en tu página web, en tu sitio web de tu iglesia. Y, básicamente, lo que ese certificado hace es asegurar a los usuarios que visitan tu página que tu página es una página segura. Imagínate que vos te metés en una página e-commerce para realizar una compra. Y ahí ya hay una alerta, ¿no? Hay un mensaje en rojo que dice este sitio web no es seguro. Vos no vas a meter ahí el número de tu tarjeta de crédito. Mucho menos que eso. Ni siquiera te vas a estar ahí dando vueltas. Te vas del sitio de una porque la página te está diciendo mira, correte de acá porque acá no es seguro para vos. Y ningún usuario en internet quiere estar en una página que no es segura. Sin embargo, cuando tu página web tiene el certificado SSL instalado, hay el ícono ahí arriba en el browser de un candado cerrado. Lo que está diciendo, mira, esta página es segura y tiene el certificado SSL. O sea, no hay ningún aviso che, cuidado que esta página no es segura. Entonces, cuando vos no tenés el certificado SSL, SSL, es un error brutal porque por más que vos estés haciendo evangelismo holandés de la forma correcta, por más que vos invite la gente a un evento presencial, por más que tenga una voz de influencia, por más que vos estés haciendo el anuncio pagado de forma correcta, con los parámetros correctos y sepas hacer tráfico online, por más que vos hagas todo eso, la gente va a llegar a una página para anotarse ahí nomás. Y si esta página le dice al usuario mira, acá no es seguro, lo más probable es que esta persona se vaya, que no se quede ahí y menos aún que se anote. Entonces, nadie quiere estar en una página que no es segura. Pero más allá de eso, tus anuncios, el resultado va a ser malísimo porque por ahí la plataforma te puede llegar a probar el anuncio pero va a gastar el presupuesto y no vas a tener el resultado que te gustaría tener. ¿Por qué? Porque la gente llega a tu página y se va. ¿Y por qué se van? Una de las razones, puede ser varias, pero si no tenés el certificado SSL vos mismo estás echando a la gente de tu sitio web. Entonces, lo mejor que vos podés hacer para no desperdiciar el presupuesto de tu iglesia en los anuncios, no que no debas hacer los anuncios, por supuesto que debes hacer los anuncios pagados, pero para que tengas resultados prácticos es a instalar en el sitio web de tu iglesia el certificado SSL. Parece una pavada, pero mucha gente se equivoca con eso. Entonces, hay varios sitios web, si vos vas en Google, cómo instalar un certificado SSL. Hay varios sitios que te enseñan a hacerlo de forma incluso gratuita. Hay otros que te cobran una pequeña anuidad y vos podés instalar más allá del certificado SSL y tenés otros beneficios. Eso vos tenés que meterse a investigar. Yo trabajo con el sitio web 0SSL. Voy a dejar el enlace acá en la descripción por si te gustaría ver después. Si te gustaría aprender más cómo que la iglesia puede utilizar los distintos medios sociales para tener nuevos visitantes llegando a la iglesia todo fin de semana, yo tengo una invitación para decirte. Hay un evento que es 100% online, 100% gratuito, apuntado en ayudar a líderes y pastores a desarrollarse con su iglesia en el mundo digital a través del evangelismo online. Vos te podés anotar en este enlace que ves acá en la pantalla y nosotros nos vemos pronto. Bendiciones. Chau, chau.